Hola amiga, hola amiga, un milagro tenerte por acá, muchas gracias, siéntate, no así se ve lo que pasa que anda un poco precisa, me da gusto tenerte acá en la casa, imagínate la futura alcaldesa visitándome, precisamente por eso vine a buscarte, porque necesito de tu apoyo para que juntas podamos tener el triunfo y poder mejorar nuestro pueblo, es lo importante que piensen en nuestra gente, así será, yo pienso ayudar a cada uno de esos niños para que vayan a estudiar, también a todos aquellos agricultores, para que ellos cultiven en sus propias tierras y para que cada mujer tenga su propio emprendimiento, yo siempre he soñado con un carrito de comida, y que te parece si te digo que también, no solo puedes tener tu propio negocio de comida, sino también ser la directora del emprendimiento de la mujer, claro que si, que emoción, yo quiero estar dentro de tu equipo, claro, ya estás dentro de ellos, pero solo tienes que hacer algunas cosas para lograr los objetivos, si claro, dime que, o sea, mejor voy a ir a traer una libreta para anotar todo, no quiero que nada, ningún detalle se me olvide, ya regreso, claro, vete a traerlo, qué tontita, piensa que le voy a dar un puesto solo a ella, yo solo quiero ganar, y ya después, cuando ya tenga el gane, ni el polvo me grana, y tardé un poco porque no encontras en que anotar, ya tengo, dime, que debo hacer, vaya, como número uno, debes apoyar en todas las actividades que te necesiten, ir a cada rinconcito del pueblo y convencer a la gente para que vote por mí, y también dejar poner propaganda en tu casa, solo eso, solo una última cosa, dime, pero con eso demostrarás la fidelidad al partido y al pueblo, haremos una reunión cada miércoles y jueves, antes de las elecciones, pero necesitamos un lugar y a una persona para que pueda estarla recibiendo y repartir el refrigerio, ¿y cómo puedo ayudar yo? ah, tú puedes ser una de ellas, tú puedes ayudar en buscar el lugar y servir el refrigerio, ¿pero ustedes me darán las cosas para que yo cocine? sabes, eso es lo más hermoso cuando uno trabaja para el pueblo, en el transcurso del tiempo, tú te darás cuenta de que hasta se va perdiendo la misión hacia el dinero, tienes razón, me comprometo a servir al pueblo, así decía madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir, y eso que ella era una santa, cierto, ¿y para cuántas personas quieren el refrigerio? para unas 50 personas aproximadamente, está bien, ya veré cómo hago yo para hacer todo, hacer cosas, pero lo haré, se los prometo, así me gusta, la gente emprendedora, gracias, bueno, entonces yo te dejo, me retiro y te veo el miércoles, sí, está bien, bueno, cuídate, cincuenta bebidas, ¿qué será? hola Semana, hola Ceci, pasa, ¿ya se entularon? ay, tiene necesidad, bueno, es darte una pregunta también, ajá, dime, mira, te visitó la candidata, ay, sí, estuvimos hablando de muchos proyectos importantes, ¿y tú te la creíste? claro que sí, ahora soy parte de su trabajo, estás hablando con la futura directora de mujeres emprendedoras, ay, no, no creo que te dijo eso también a ti, todo eso es mentira, lo único que veo yo acá, es que tú estás celosa, no solo porque yo voy a trabajar con la futura alcaldesa, mira, esa mujer solo quiere nuestro apoyo, y obtener el triunfo, después se olvidará de nosotras, ya veo que estás con la oposición, mira, por apoyar a un político, puedes perder amistades, te lo único que puedes arrepentir, la única que puede perder amistades eres tú, mejor vete, 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 bueno, yo voy a organizar un refrigerio para el partido, y el miércoles tengo que reunirnos acá, bueno, después no digas que no te dije nada, sí, 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 como digas, vete, 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 no quiero ninguna oposición acá en mi casa, pues, no, 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 sí, ganamos, qué emoción, pero qué raro que no eran una llamada, pobrecita, hay que estar muy ocupada con tantos proyectos del pueblo, pero voy a ir a visitarla, tal vez me dice cuándo puedo empezar a trabajar, buenas, buenas tardes, ¿se le ofrece algo señora? sí, vengo a hablar con la alcaldesa, permítame, no la puedo dejar entrar sin antes avisarle a la alcaldesa, bueno, llámele, ya verá que somos amigas y que trabajamos juntos, aló, buenas tardes alcaldesa, aquí afuera hay una señora que dice que la conoce, me llamo Cecia, soy la directora de mujeres emprendedoras, dice que se llama Cecia y que es directora de mujeres emprendedoras, está bien alcaldesa, sí, no se preocupe, yo me hago cargo de eso, ya ve, yo le dije que trabajábamos juntas, lo siento mucho señorita, pero ella dice que ni siquiera la conoce, ¿cómo? y que además el puesto que usted dice ni siquiera existe, debe haber una equivocación, así es de que no la puedo dejar entrar, pero si es que ella me dijo que yo podía trabajar, lo siento mucho señorita, pero no la puedo dejar entrar, así es de que se retira, por favor, Cecia, no sabes lo que me acaba de pasar, acabo de ir a la alcaldía y no me quisieron recibir, imagínate todo lo que dice por Nora, y dice que no me conoce, yo te dije que no confiaras en políticos, pero ya no estés triste, ya verás que ella pagará por todo eso, además esos puestos no son eternos, perdóname por haber peleado contigo, y por no haberte hecho caso, no te preocupes, vamos a la casa, te invito a comer, está bien, vamos, y gracias, de verdad, y gracias, Amén. 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 Amén.